Lo vamos a hacer con mucho cariño para que usted lo vacile y lo bailen también, que esté bien sabroso. Y seré, seré, para lo que inviamos el ser. En la primera fusión que dieron en la caimana, chumbi baila en una rana, danza como un camaleón, huevizo un cangreguarando. A uno no tocando un pico, un puerto de risa un bonpito, al ver oscuro estudiando, fue viejo regañando a una ternerina flaca, por imprimirle una plata de lo que estaba pasando. Yatushar Gaikoso Cántalo rumbo en que rico Yatushar Gaikoso Yatushar Gaikoso Yatushar Gaikoso Yatushar Gaikoso Me puse a ver un ciego mirándote de misión Yatushar Gaikoso Yo vi una vaga chogar con MICHEJO A un bostito muerto de la risa Y a yara caí, a yara caí, a yara caí, a yara caí Y en la ruta el terigo se prendió el rumbo Porque en la noche el terigo llegó la coche con tremendo sabroso Para que goce y vacile el bailador Ay, que rico y que sabroso, llegó el cocholo con su sabor Ay, a yara caí, 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 a yara caí Para que goce salseo de corazón Ay, que rico y sabroso, como te lo canto yo Y a ti te gusta la s Judás, y a mi el rumbo Y a mí me gusta verte, oye, bailador Como así, bailando, bailando, cansa, dedico Con mucho control Para que voces sabrosos, ya que hará caricosos Es sabroso y que chévere el vacilo Es rico que lo canto yo Oye, que puse a ver un piano Tocando a Michael, Michael Santiago Motor Oye, que rico Oye, que rico Oye, abusador Oye, que rico Oye, que rico Oye, que rico Oye, que rico ¡Gracias! 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 Omar Vizierla, Omar Vizierla, el gran Predator.